Tres minutos pasaron de las 14 y estamos en el Consejo Deliberante otra vez, igual que el lunes, este martes, a punto de comenzar. Hay un solo tema para tratar en la jornada de hoy, el tema es el aumento. La empresa de Vercelli pidió un 84% de aumento y eso es lo que hoy va a votar el Consejo Deliberante. Se espera un debate con la oposición y el oficialismo hoy porque es la oposición que va a votar en contra. El oficialismo tiene los votos para aprobar esto. Está Guillermo Sancho que va a ocupar la banca porque Hugo Binimérez está de licencia. Y el incremento va a llevar de 607 pesos que vale hoy el colectivo gobernador de Santa Lucía, que son los más caros, a 1.107 pesos y monedas. El oficialismo dice que tiene los votos para aprobarlo, así que Hugo Binimérez va a aprobar. Y además hay que tener en cuenta que no solo va a aumentar el boleto a ese monto, sino que además van a poner una cláusula de aumento mensual de acuerdo al IPC, es decir, a la inflación que mide el INVEC. Pasamos a votar, todos los que en la riqueza votamos, una actividad, se acordó durante la reunión de la Comisión Legislativa, tratar el expediente número 5141 del 2024, como primer punto de la orden del día. Por lo tanto, voy a emocionar, para apartarnos del tratamiento, Tienen que tratar primero la licencia de Vinínez. Pasamos a votar, por la afirmativa votamos, una línea. Buenas tardes, buen día, correspondencia oficial de entrada, expediente número 6141 del 2024, consejero de Vinínez, nota, comunicando la licencia de la banca del 26 de febrero de 2024, al 28 de febrero de 2024, a fecha de la banca de Guillermo Sancho, que se va a aceptar en el bloque de la licencia, por la afirmativa votamos por una línea. Asume la base, van a votar el consejo de la licencia, porque ya ha pasado que estuvieran todos en el bloque, votarán el consejo de la licencia, Capeletti y Sancho. Por secretaría, se le darán las tablas acordadas a la orden legislativa. Van a leer las tablas. Entre las tablas, el expediente número 6141 del 2024. El aumento del 84% de... Pasamos a votar, por la afirmativa votamos, una línea. Es el estame de la Comisión de Salud y Público, el expediente número 5126 del 2024, un proyecto de ordenanza apruebe el cuadro de la licencia, con la fija de los consejales, el presidente Matías, González, Juan Cruz, Diur, María Soledad y Blani, Pábal. Este expediente tiene determinados objetivos. Tiene la palabra el consejales Juan Cruz González. Señor presidente, señor consejales, público presente, bueno, nos toca tratar en una situación de emergencia, decimos, estamos trabajando en una sesión extraordinaria, precisamente porque el sistema público de transporte que funciona en nuestro partido, había entrado en emergencia debido a que la empresa no podía acceder al pago de los sueldos y a partir de eso, los trabajadores decidieron no trabajar en esa situación, que sería hace un poco, un par de semanas, entendemos la necesidad del tratamiento de este expediente de manera urgente y en esa discusión también se plantea el equilibrio que debemos buscar entre la posibilidad de seguir garantizando garantizando el servicio de transporte público que en nuestra partida tiene una particularidad que es la unión entre las localidades y nuestra ciudad. Entendemos eso como una necesidad imperiosa y que no podemos poner en riesgo el servicio. En ese mismo sentido, es que siempre este expediente discute aumentos, ¿no? Y entendiendo lo que está pasando a nivel nacional y lo que le pasa a cada gestión y a los vecinos y vecinas del otro partido, entendíamos que es uno de los, creo que es uno de los aumentos más difíciles porque estamos metidos en un contexto económico, social y político que llena de inestabilidad y de poca perecibilidad a lo que podemos poner en funcionamiento. Es por eso que, aparte de lo que significa el aumento del 84% en el boleto, que eso hace que un boleto de los más caros hacia las localidades tenga un valor de alrededor de 110 pesos, un poquito más, eso siempre considerando que el sistema público de transporte todavía, y esperemos que así siga existiendo, tiene atributos que hacen que muchos usuarios paren el 50% del valor del pasaje. Espero, digo, que siga así porque estamos sufriendo en realidad un recorte que no tiene que ver con un recorte a ningún adinerado, sino que tiene que ver con un recorte a las políticas públicas que de alguna manera ayudan o amortiguan el impacto de algunos servicios para la comunidad en general. Pero bueno, en ese sentido es que entendemos que tenemos la obligación de garantizar que el servicio siga en funcionamiento, para que la gente pueda venir a trabajar, para que la gente pueda acceder a los servicios de salud, que muchas veces en las localidades hay cosas que no se pueden hacer, entonces el usuario de las localidades es el gran movilizador del sistema de transporte público de nuestros dos partidos. Y por eso es que en este caso, aparte de tener un capítulo destinado a lo que va a ser el aumento, que es el 84%, también tiene un índice de aplicación para generar la previsibilidad y continuidad en el servicio. Vemos que la inestabilidad económica impacta directamente a las empresas y eso puede resistir en el servicio que deben de recibir nuestros vecinos y vecinas. Entonces, tomamos un índice, que es un índice que se está utilizando un montón, que forma parte de, hasta de hace poquito, lo que son los índices de alquileres, que es el IPC, y de esa manera buscamos mantener actualizado el valor sin correr el riesgo de que un día la gente se levante para ir a trabajar, para ir al médico y se encuentre con que no tiene el servicio de colectivo porque entró de nuevo en crisis. Entiendo y somos conscientes de la dificultad porque lo vemos día a día, la dificultad no solamente, si fuera solamente la dificultad para para el pasaje, lo difícil que es el día a día de la vida de todos y todas, pero también entendemos que no podemos dejar a los usuarios sin servicio y en ese sentido convocamos a esta sesión para tratar de urgencia y de urgencia esta nueva tarifa. Nada más. El presidente. Por un momento oficialista. Pablo Abazo. Pablo Abazo, presidente del bloque. Gracias, señor presidente, señores concejales, demás presentes. Bueno, nos trae a este recito nuevamente la solicitud de la empresa Barceli de la readecuación, la recomposición de la tarifa de transporte público. Es cierto, son ciertas muchas de las cuestiones que planteó el concejal del oficialismo. Es cierto que ha habido un desfasaje enorme en los últimos dos meses que ameritan en algún punto establecer alguna adecuación con el tema de las tarifas. No podemos desconocerlo. Ha habido simplemente entre diciembre y enero un 46% de aumento en el IPC y no podemos desconocer ese hecho. Pero también es una realidad que este mismo aumento, el del 84% más un índice de actualización mensual, había sido pedido por la empresa en exactos términos antes de conocerse que el subsidio se retiraba. Nosotros en ese momento analizando las circunstancias y analizando también el equilibrio que venía habiendo en relación al monto de las tarifas y los aumentos que se dieron en la inflación de los últimos años, veíamos que contrariamente a lo que la empresa decía que siempre venía atrás y mal o que los subsidios se pagaban mal y tarde, veíamos que sí había un equilibrio que podía advertirse la existencia de ese equilibrio porque no los quiero aburrir con los números, pero básicamente cotejando los aumentos que ha habido desde el 2021 a esta parte y cotejándolo y comparándolo con el índice de precios al consumidor, hemos visto que ha habido un equilibrio. El de pasaje grande se produce en diciembre con la inflación del 26% y ahora del 20.6% de fin de adentro. Si somos razonables, deberíamos pensar o deberíamos analizar la posibilidad de un aumento. En lo que nosotros no estamos de acuerdo es en la movilidad automática del monto del boleto de abril a septiembre como se propone en el proyecto de ordenanza. Porque esto... Sí, está bien. Dice el consejero preopinante que se descubrirían los riesgos de quedarnos sin servicio y el riesgo que deben enfrentar los ciudadanos de no poder afrontar el pago de lo que sale el boleto con el aumento de salarios que ha habido porque está bien, el IPC aumentó muchísimo en estos dos meses, pero el índice de salarios generales aumentó mucho menos. Tenemos una inflación del 211% en la que el salario, el interanual, tuvo un incremento del 152% anual. Entonces ya está ajustado todo aquel que tiene que viajar y disponer del servicio público como para ahora ponerle un aumento del 84% y a eso agregarle un aumento móvil que se va a automáticamente incrementar sin que pase por el Consejo Liberante. Es como darle una carta abierta para que de aquí a septiembre todos los meses aumenten el monto del boleto sin tener en cuenta la coyuntura social, sin tener en cuenta la capacidad de cada una de las personas que deben utilizar el transporte que son los más vulnerables, son los que no tienen transporte privado, los que vienen de las localidades tal vez todos los días a trabajar o deben utilizarlo para venir a, no sé, una consulta médica o un trámite acá en el municipio o en cualquier otra o en cualquier otro lugar. Entonces, nosotros creemos que es realmente abusivo el hecho de que haya una movilidad de este tipo automática. entendemos que no compartimos el criterio de la quinta absoluta de subsidios como de lugar y en cualquier ámbito o en cualquier ciudad del interior por el hecho de que no se contemplan las realidades de muchos de los vecinos de ciertas localidades de ciertas ciudades entendemos que había que hacer las cosas de una manera un poco más consciente de la realidad de las personas pero creemos creemos en lo que respecta a nuestro bloque que no es posible que aceptemos un aumento automático de las características que está señalado. Así que adelantamos nuestra posición diciendo que no vamos a acompañar el aumento de los términos que está planteado. Gracias. Pablo, vamos adelantando que el bloque va a votar en contra del bloque de la música radical que nos llevamos a adelantar el desacuerdo con el incremento de la presencia. Alguien con lo que escuchábamos de la doctora Basso desde nuestro bloque compartimos esta mirada en cuanto a que un aumento hoy del 84% en esta situación en la que estamos viviendo lo mismo que decíamos quizás en la votación de la ordenanza fiscal y positiva los números fríos quizás no 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 le mueven tanto la aguja a la opinión pública ¿no? Ahora cuando empezamos a ver la letra chica el contexto vemos primero un índice como puede ser el del IPC que hace el índice de precios del consumidor atado a este aumento que hace que realmente se ponga en miedo la posibilidad de acceso al transporte público de parte de los pasajeros de las localidades y no dejamos de verlo esto como otro parche un nuevo parche solicitado desde el Ejecutivo para resolver una situación que se genera por la propia desidia de este gobierno gobierno que está comenzando su tercer mandato desde esa desidia desde ese parche propuesto le solicita a este honorable cuerpo resuelva una situación por sí o por no aumento sí aumento no y esto lo planteamos en esa oportunidad que tuvimos única oportunidad que tuvimos en estos 90 días desde que nosotros tomamos posesión en nuestra banca oportunidad de charlar de este tema de transporte público con el resto de los concejales y con la empresa Barcelli y lo que exponíamos y expresábamos en esa situación era precisamente esto que está pasando no se busca una solución de fondo esto fue antes como decía recién la concejal Basso de la quita del subsidio de la decisión nacional de quitar un subsidio del transporte público y el ejecutivo nuevamente nos convoca para poner la cara a decir sí o no un aumento cuando vemos que tenemos en el reciente permiso voy a leer una ordenanza la ordenanza el expediente 5043 desde el 24 de noviembre del año 2023 durmiendo en comisión cuando estamos votando sobre un servicio que presta una empresa que tiene el contrato vencido sobre un pliego de licitaciones que data del año 2012 2013 entrece en transvigencia entonces señor presidente señores concejales oficialistas yo me pregunto estamos dispuestos a dar otro debate estamos dispuestos a levantar la vara a buscar soluciones integrales o vamos a seguir poniendo parte nos esperan tres años y medio de este gobierno llamándonos para apagar incendios para votar por sí o por no un aumento cuando realmente creo que existe un orden jurídico que no se está cumpliendo ¿se entiende eso? estamos votando un aumento de servicios sobre una concesión vencida que tienen propuesto una prórroga desde noviembre hemos sido insistentes hemos sido claros en el llamado de trabajo a las comisiones durante el verano en donde veíamos que la gente se aglomeraba en las terminales de transporte público en donde veíamos que la gente no le alcanzaba la plata en donde veíamos que la empresa decía que no le servía y hoy llegamos a esta situación en donde hay que votar por sí o por no un aumento de un 84% que quizás en el número frío como decía al principio no mueve la aguja pero en el bolsillo del vecino que vive en la localidad si no estamos dispuestos a eso yo le solicito señor presidente que llamemos urgente al trabajo en comisión para tratar el expediente que data de noviembre del 2023 que se vote sobre un contrato vigente prorrogado y que levantemos la vara del debate utilicemos el trabajo de comisiones convocando al ejecutivo para buscar ideas innovadoras y superadoras que pensemos en licitar los tramos de las localidades que pensemos en recuperar el transporte urbano ¿por qué tenemos que dar por perdido el transporte urbano que figura en el pliego original del año 2012? porque tenemos que aceptar que no tengamos en una ciudad que pretende ser turística como San Pedro un colectivo que haga una cruz entonces solicito señor presidente que mediante su figura se convoque urgentemente al trabajo en la comisión de servicios públicos para tratar primero el expediente 2023 el expediente 5043 de noviembre del año 2023 y que dejemos de poner partes en estas condiciones el voto de nuestro bloque va a ser negativo gracias señor presidente gracias señor presidente desde la oposición que va a votar en contra pasamos tiene la palabra la consejal Soledad gracias gracias presidente buenas tardes a todos y todas bueno escuchando las posiciones de los bloques de la oposición hay algunas posiciones que son que se entienden del planteo respecto de los aumentos que se van a dar a futuro que ya quedan contados que quedan programados creo que está siendo una cuestión lógica con lo que se viene viviendo una cuestión lógica con los aumentos que va a haber con la inflación que se supone que va a haber de todas maneras va a quedar desfasado si hacemos números fríos como han mencionado ellos va a quedar desfasado el aumento no se va a llegar a cobrir en total y es muy sencillo y muy fácil ahora pensar en los vecinos en las vecinas en las localidades que van a pagar un montón que los auxilios y demás sabíamos que iba a pasar estamos con un presidente que no fue Macri no mintió no dijo que iba a hacer cosas que después no hizo al contrario dijo todo lo que está pasando lo anticipó dijo que iba a pasar y lo está cumpliendo entonces ¿de qué nos sorprendemos ahora? ahora nos parece como re loco que tengamos un 26% de un mes un 20% de inflación de otro mes cuando sabíamos que iba a pasar entonces todo es consecuencia de todo todo es consecuencia de haber hecho la plancha muchos cuando su espacio político quedó fuera de carrera digamos en las elecciones otros hicieron la plancha otros hicieron lobby a este gobierno entonces la sorpresa ahora no es ninguna nosotros como oficialismo tampoco nos es grato ni es ameno decir bueno tenemos que votar este aumento tenemos que seguir estas normas estas reglas del juego no es grato para nada entendemos la necesidad de la gente entendemos que la gente la pasa mal entendemos que no es grato para nada entendemos un montón de cuestiones pero también entendemos que aumentó la nafta descomunalmente que los consumos aumentaron descomunalmente que el servicio tiene que seguir existiendo porque empiezan las clases porque hay gente que tiene que venir al médico hay gente que quiere venir a pasear hay gente que quiere venir a San Pedro a lo que sea de las localidades y el servicio tiene que seguir estando entonces ¿qué hacemos? decimos bueno no nos ponemos en la posición de decir no otorgamos el aumento que el servicio se corte que los precios no vengan a la escuela que la gente no venga a atenderse al servicio de salud que la gente no venga a pasear que la gente no venga para nada me parece que insisto con esto es muy sencillo sentarse y bueno ahora lamentarnos por todo lo que está pasando cuando sabíamos que esto iba a pasar la sorpresa no sé de quién será mía no es en mi espacio tampoco sabíamos que iba a suceder y está sucediendo gracias tiene la palabra el concejal Laura Rosa quiero Laura Rosa de Libertad Anza gracias señor presidente bueno yo quiero tocar tres puntos uno es señor presidente que nosotros con la ordenanza de 6.638 se sabía que para marzo del 2024 iba a haber un aumento nosotros desde el principio del año quisimos que se conformara la comisión como para empezar a discutir y empezar a ver esta situación que iba a venir en marzo no sabíamos del tema del subsidio pero también sabíamos que el tema del transporte de pasajeros de San Pedro no se desencadena y tiene un mal servicio en los últimos dos meses o sea viene hace un tiempo el año pasado se discutieron dos aumentos de precios entre marzo y noviembre pareciera que el año pasado no hubo nada entre marzo y noviembre de este año hubo tres elecciones donde la empresa también es parte del problema que no se sentó a hablar el aumento de un 200% del año o sea la inflación parece que se hubiera desencadenado por lo que estoy escuchando los últimos dos meses y la la tercera además del tema de comisiones y la empresa es la cláusula de este gatillo que nos quiere imponer el ejecutivo del IPC de lo que nosotros no estamos de acuerdo porque además está fuera de términos de los contratos y no está estipulado el empleo así que nosotros desde el bloque de la libertad avanza no vamos a acompañar el proyecto ejecutivo señor presidente gracias también va a votar en contra envidia la palabra desde la oposición Diego Lafalse muchas gracias señor presidente buenas tardes señores concejales públicos generales y a la presa bueno en principio señor presidente nos encontramos frente a nosotros una situación en donde rosa casi lo que no corresponde por no llamarlo ilegal nosotros tenemos un contrato vencido en la empresa Bercelli que a su vez manifiesta en una reunión breve que había solicitado de que el año anterior no se sentaron a charlar porque eran años seleccionarios por lo pronto eso no es un problema nuestro tendría que haber charlado el aumento en el último tramo del año o en el último semestre como correspondía eso por un lado por otro lado lo que pretende la empresa es un 84% de aumento sumado a lo que es el IPC pero también te está diciendo de que esto es viejo no es incluyendo todos los aumentos que vienen por lo pronto a nosotros nos deja totalmente desfasados y la realidad es que no no nos sorprende a nosotros que vaya a haber un aumento porque el 56% de los argentinos votaron a Javier Milei sabiendo lo que iba a pasar y abierto y digo no fue mi presidente yo correspondía a otra línea política pero si sé entender de que Javier Milei está haciendo lo que dijo que iba a hacer ahora bien nosotros no podemos llevar a la sociedad que pague los costos políticos los costos políticos por falta de previsibilidad del Estado Municipal eso es falta de previsibilidad del Estado Municipal por no haber llamado a hablar a la empresa antes por otro lado tenemos que entender que nosotros tenemos que ponernos a trabajar de manera coordinada y conjunto para que haya una nueva licitación y que el transporte público sea garantizado eso por un lado por eso en ese sentido que mi voto no va a ser positivo va a ser negativo y no voy a acompañar lo solicitado por el Ejecutivo y por otro lado atento a lo que manifestaba la concejal propinante del espacio oficialista en San Pedro no solo tenemos un problema de transporte público tenemos un problema de inseguridad muy importante en la cual se solicitó una emergencia que beneficiaba al Ejecutivo por mi persona también tenemos problemas en materia de salud con un montón de cuestiones que hace poco tuvimos paro por lo pronto no estamos ajeno a la realidad de lo que pasa en San Pedro nosotros tenemos que trabajar para San Pedro más allá de lo que pase a nivel nacional y provincial nada más señor presidente muchas gracias tiene la palabra la consejera en contra gracias no simplemente una consideración en relación a lo que decía la consejera la verdad es que no estamos sorprendidos no nos sorprende para nada nos sorprende todos estábamos pensando que iba a venir un aumento primero que no nos olvidemos que en diciembre la empresa Barcelli obtuvo un aumento del 100% y estuvo previsto como decía el consejero de Rosa hace unos segundos que ese monto se iba a realizar en el mes de marzo de 2024 cuando la empresa solicita en enero una reunión con los presidentes del bloque a la que concurrí era mucho antes del aumento de subsidios de la quita de subsidios perdón y ya estábamos conociendo cuáles cuál era la realidad en cuanto al índice inflacionario por eso entendíamos y lo manifesté en esa oportunidad que debía sentarse todo el conjunto del consejo liberante a pensar en una posibilidad de aumentar acorde a las necesidades de la empresa porque es cierto que la empresa tiene que poder sostenerse porque si no agarra sus cosas y se va pero también teniendo en consideración la situación económica de las personas que usan el transporte público no podíamos desentendernos totalmente de eso entonces no nos sorprende el periodo de aumento porque ya lo veníamos pensando lo que sí nos sorprende es que venga atado a un índice de precios al consumidor automáticamente que no pase por el HCD tal vez será que los concejales del oficialismo no quieren pagar el conto de tener que sentarse todos los meses a levantarle la mano a Berceri tal vez eso sea lo que más nos sorprende que todos los meses no nos vamos a tener que sentar ver las caras y levantar la mano y decir si estamos o no estamos de acuerdo con el aumento y que le vamos a dar la carta libre a Berceri para que todos los meses agarre el cuadro tarifario y lo modifique de acuerdo a lo que considere public a lo que considere no a lo que estadísticamente corresponda de acuerdo a los informes del INDEC eso es lo que nos sorprende lo que tristemente nos sorprende gracias señor presidente el tratamiento del expediente de la prórroga no está no está tratado no está dictaminado y se está hablando con el ejecutivo la posibilidad de de trabajar sobre algunas reconsideraciones porque este expediente ingresó antes de que nos pase algo como fue la quita del subsidio del fondo compensador una decisión política del Estado Nacional que impacta directamente en San Pedro con solo solamente eso significan 5.802.000 pesos para lo que es el transporte de pasajeros son 5 al valor que vamos a llevar son más o menos 5.800 pasajes de boleto que pierde el usuario porque son subsidios que van hacia las empresas pero impactan en esa fórmula que de alguna manera permitían discutir de otra manera el valor del boleto y aclarar que nadie escapa a las discusiones políticas que ya quedaron nosotros no estamos somos totalmente conscientes de que vamos a hacer siempre lo que sentimos que tenemos que hacer y trabajamos en ese sentido nos toca esto ¿sí? sentimos la responsabilidad de que el transporte público de pasajeros de nuestro partido pueda seguir funcionando y creemos que esta es una herramienta que que valorar eso aclarar también que lo que estamos votando hoy es el 84% de aumento de boleto la fórmula de aplicación que aparece en el artículo 2 es es los resultados del IPC de abril porque si no pareciera que aumentamos el 84% y automáticamente entra en vigencia al otro quiero aclarar eso porque a veces en lo que charlamos pareciera que es así ¿no? tiene partir de abril y lo vemos como una herramienta distinta porque es cierto nunca había pasado pero no es por evitarle la discusión nosotros no tenemos ningún directamente este expediente nosotros lo podríamos haber llevado y lo hubiésemos traído sobre tabla y lo hubiésemos discutido sin tener ningún espacio de discusión con el resto de los actores políticos tenemos los votos para hacerlo pero no lo entendemos así nosotros no esquivamos la discusión política la planteamos la planteamos y la tenemos que hacer y con respeto hacia los que no piensan como nosotros siempre trabajamos de esa manera y siempre vamos a ir trabajando de esa manera pero creo que hay que hay que situarnos en este en este difícil equilibrio porque obvio que nosotros entendemos que se le va a dificultar al usuario el acceso al boleto pero entendemos peor que no exista ese servicio y priorizamos eso y las discusiones sobre cómo debe ser el transporte sí algunos hablan de parte yo creo que es muy profunda la transformación que debemos dar en muchas aristas de nuestra sociedad y de la comunidad y cómo convivimos con el otro pero la discusión política nunca nosotros nunca le quedamos a la discusión política y estamos dispuestos siempre a darla muchas gracias el presidente tiene la palabra la concejal pide la palabra la concejal con la discusión política y al público también se habla mucho de la falta de previsibilidad y en realidad a nivel nacional es una falta total de previsibilidad hay un presupuesto prorrogado para este mismo año que tenía asignado diferentes fondos que van directamente que son transferidos directamente a las provincias y hoy ninguno de los gobernadores de ninguna de las provincias y mucho menos de la provincia de Buenos Aires Axel Diciló en cuestión tiene certeza de que va a suceder no solo con el fondo compensatorio que tiene que ver con los subsidios que es hoy lo que estamos discutiendo también con el FONIR que es el fondo que es de incentivo docente que trata de darle una equidad al ingreso de los salarios de todos nuestros docentes de todo el país y no solo de la provincia de Buenos Aires y recientemente tenemos varios gobernadores que están apelando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque no tienen previsibilidad alguna de cuáles son las formas en las que este gobierno va a empezar a administrar porque todo esto va a decantar en nuestra ciudad y en todas las ciudades del país hoy el fondo de fortalecimiento fiscal que era transferido directamente a la provincia de Buenos Aires y que estaba financiado a partir del 2020 con parte de la coparticipación que estaba destinada acá a través de un decreto del año en el que gobernaba la administración de Mauricio Macri que después estuvo judicializado donde se le transfirió a la ciudad de Buenos Aires un valor y un porcentaje mucho más alto al que le correspondía y que trató de igualar a la provincia de Buenos Aires sacando un poco de ese porcentaje y pasándose a la misma provincia y hoy eso tampoco va a estar o por lo menos en las decisiones que toma por decreto el presidente de la nación sin hablar con ninguno ni tener diálogo con ninguno de los gobernadores del país entonces digo sí hay una falta de previsibilidad total donde no los números parece que al presidente de la nación le están cerrando quiere que le cierre pero con la gente afuera entonces nosotros no vamos a dar la discusión política y también un poco en aporte a las ideas de los consejales propinantes de mi bloque no vemos la necesidad de no discutir políticamente estas cuestiones pero vemos la necesidad de que tenemos un transporte que es esencial y que me parece que la nación no lo comprende tampoco porque la quita de subsidios va a direccionar al transporte que es esencial y que lo puede frenar totalmente entonces sí ojalá tuviéramos que discutir de otra manera pero tampoco coincido en que las formas de hacer política sean decir bueno yo creo para la gente entonces nosotros entendemos la necesidad de un transporte que es necesario ojalá lo reclamo de los gobernadores que están siendo judicializados lleguen al fin y los subsidios vuelven hacia otra la discusión que tengamos que dar y que se dará abiertamente como siempre se ha hecho en este recinto donde se diagoga y se discute y donde están abiertas todas las medidas muchas gracias tiene la palabra la consejera la consejera la capeletti pidió la palabra a Rivas pidió la palabra antes gracias señor presidente a ver ahí bueno un poquitito completar y después de escuchar a los concejales oficialistas que se preguntan ¿no? como como nos sorprendemos nosotros la consejera Liul la consejera la consejera González realmente en sintonía lo que decían los concejales propinantes de la UCR de la Libertad Avanza para nada nos sorprende este aumento de precios no nos sorprende desde que veíamos como el presidente y el ministro de economía queriendo ganar una elección a contrarreloj quemaron toda la nave imprimiendo billetes sabiendo que dejaban al próximo gobierno una bomba atómica lo que es economía entonces no para nada ahora si me sorprende como llegamos a esta situación en San Pedro provincia de Buenos Aires en donde tenemos un gobierno que está comenzando su segundo su noveno año de mandato su tercer su tercer periodo donde siempre le tocó ser oficialista y en donde no ha podido resolver cuestiones básicas para la gente entonces el único paro a la gente que recién escuchaba una concejal mencionar esa palabra se lo están dando desde el oficialismo desde el ejecutivo y desde los legisladores que acompañan esta gestión al dejar vencer un pliego sin ponerse a trabajar en una solución superadora nosotros somos nuevos recién empezamos y venimos con toda la voluntad no solo de debatir política que recién se mencionaba el debate político sino de debatir ideas debatir propuestas cuestión que en estos casi 90 días que llevamos como nuevos concejales nos ha costado mucho hacer porque se decidió seguir los usos y costumbres que llevaron a San Pedro una situación bastante compleja en donde falla el transporte público falla la seguridad falla la salud pública falla todo por lo que la doctrina justicialista se desgarró la vestidura durante muchos y muchos años entonces para redondear nosotros recogemos el lugar que estamos abiertos a proponer a escuchar a buscar soluciones pero para eso tiene que haber trabajo y si van a esquivarle al mundo como lo hicieron 8 años de temas realmente importantes como es abrir el juego a que lleguen nuevas empresas a San Pedro ni aún hoy con un contrato vencido se está hablando de ese tema nosotros no vamos a ser los partener de esos parches sin hacer alusión a eso nada más señor presidente buenas tardes señor presidente señores concejales bueno público presente bueno pido permiso para leer en algunas ocasiones bueno este proyecto de ordenanza fue tratado en diálogo con la empresa a verceli y también en comisión de presupuesto de servicio y los implementos de valores de las cubiertas combustibles lubricantes de los choferes pero pidió permiso para 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 le están interrumpiendo a Capelletti porque tiene un discurso está leyendo un discurso y le están diciendo que la autoridad la autorización a leer no corresponde a un discurso leído sino tomamos un pedido consejero no 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 yo voy a analizarlo de esa manera en lugar de leer un discurso voy a comenzar con este proyecto de ordenanza que fue tratado en diálogo con la empresa berceli fue tratado también en comisión de presupuesto se plantearon la empresa planteó diferentes dificultades esas dificultades fueron el aumento de cubiertas lubricantes el mantenimiento de los sueldos sumados a aumentos postergados de años anteriores se llegó a la situación que hoy en día se encuentra esta propuesta de ajuste de tarifas es necesaria si queremos seguir manteniendo el transporte público he pasado en varias ocasiones por la plaza Belgrano y he visto la cantidad de gente que toma el transporte público y quiero hacer una acotación respecto de esto ya que realmente este lugar no está en las condiciones necesarias para que la gente pueda estar esperando y aguardando el colectivo sé que no corresponde este expediente pero lo voy a solicitar a través de un proyecto de resolución próximamente así como la empresa garantizará la prestación de servicio sería interesante pensar en una modificación horaria respecto de Berseni que esté acorde al servicio escolar a los horarios escolares para que se vayan también acordando a los horarios escolares ya que por ahí muchos no coinciden a esos horarios también sería bueno poder plantearlo que también lo voy a acercar a través o de un proyecto de resolución o de una nota y bueno y con todo lo he escuchado realmente yo creo que el momento en que estamos hoy debemos tomar la decisión como lo he escuchado por consejales prominentes por sí o por no es la función que nos toca por sí o por no y debemos decidirlo ¿sí? estoy de acuerdo con el tratado en comisión por supuesto de esa ordenanza postergada que debe tratarse estoy de acuerdo con una nueva propuesta para San Pedro de transporte que es necesaria y debe darse a discusión en comisión estoy de acuerdo pero en este momento no se puede dejar a San Pedro sin el transporte público con tanta gente de las localidades que lo necesita y quiero marcar que ser oposición no significa no tener ser oposición no significa que no pueda apoyar algún proyecto que venga del ejecutivo o algún proyecto que venga de otro bloque político lo quiero aclarar en esta ocasión sí voy a apoyar el aumento de tarifa porque lo creo necesario para que el transporte público siga funcionando muchas gracias la concejala de Juntos Pro venga acá anunciando que va a votar a favor pasamos a tiene la palabra el concejal la palabra Daniel Crauso el reglamento presidente porque el concejal sale de 5 vuelve que el concejal no lo tomé bueno hablando del movimiento del reglamento quien salió no tampoco el concejal Franco sale del recinto está quejando porque el concejal Franco salió del recinto perfecto lo vamos a hacer con el cuenta no 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 y el concejal Rivera está bien tiene la palabra el concejal Daniel Crauso buenas tardes señor presidente buenas tardes señores concejales público bueno creo que soy el último porque casi pasamos a votar simplemente me hicieron recordar los concejales prepinantes a un profesor mío de la secundaria allá por los años duros que para tratar de de bajarnos alguna línea o comentarnos algo que no se podía en ese momento 78 79 nos traía la revista humor humor registrado quizás alguno la recuerda lo de Risto por así que trataba muy irónicamente y sarcásticamente alguna que otra cosa y algunos historietas también del Clarín en ese momento había tres o cuatro bastantes jugados al Clarín desde Clemente a Bully el Aceitoso a Diógenes y el Linchera en ese momento 15 16 años ni idea teníamos de lo que nos quería decir ¿no? mucho tiempo después aprendí quién era Diógenes Diógenes en la historieta era el perro y el Linchera era el acompañante siempre filosofaban sobre la vida y diferentes saberes cero interés en un muchacho de 15 16 años pero bueno el profesor de historia y filosofía nos quería mostrar algo Diógenes era un sabio un filósofo griego de 200 300 años antes de Cristo él originalmente desarrollador por decirlo de alguna forma de la escuela de los cínicos perro en griego es cínico entonces le decían Dios es el cínico por supuesto que la acepción del cinismo fue cambiando rotundamente en más de 2.000 años ¿no? hace un año en la apertura de sesiones del expresidente Fernández también fue tratado de cínico porque según él en ese momento estaba todo bien bueno acuerdo que fue un discurso cínico también recuerdo que el expresidente Macri dildó de discurso cínico a a los nacampopo a los progres con discurso cínico y la verdad que también le doy la derecha porque hay varios de nuestra vereda que son bastante cínicos de hecho alguno paseaba por Marbella cuando acá estaba todo enquilombado perdón por la palabra o Scioli que automáticamente años con un discurso cínico ahora es funcionario del actual gobierno bueno nada quería pensaba en eso ¿no? en el desarrollo de 2.000 años como fue cambiando la acepción de sí mismo y realmente no es la primera vez que en esta sala nos endilgan a los que somos del terreno nacional y popular que hemos perdido esa autoridad y del otro lado se plantan los que teóricamente están defendiendo al pueblo raro todo muy raro porque la anarquía del libre mercado es esto el anarcocapitalismo que no mintió mi ley es esto como dijo la preopinante Coscuela todos los subsidios que se sacaron en el último mes bueno nos llevan a esto y nos van a llevar esperemos que no a situaciones más delicadas el 84% estaba previsto si es verdad y el porcentaje del IPC es para tratar de ir compensando la quita de subsidios que se hicieron ahora en estas últimas semanas anoche no sé si escucharon al gobernador de Chubut parado de manos frente a lo que fue su presidente en las elecciones porque seguramente debe haber votado al presidente inteactual está todo muy complicado la verdad que está todo muy complicado en algunas cosas tienen razón hay que tomar el toro por las astas en empezar a no prorrogar tanto bueno los esperamos a partir de los debates los esperamos los debates a partir de la apertura de sesiones pero tratemos de bajar un poquito la realidad y de conversar de forma un poquito más no quiero poner calificativo hirientes no hablo de personas como siempre decía un ex concejal no estoy hablando ni calificando personas sino las actitudes políticas bueno creo que escuchamos varios discursos cínicos de la excepción del cinismo de hoy en día del siglo XXI no de la excepción de de Diógenes el cínico de hace dos mil tres mil dos mil trescientos años atrás que era una escuela filosófica amordaza aguda irónica recuerdo haber leído en algún momento que se dio el lujo Diógenes cuando Alejandro Magno le pidió alguna enseñanza y y que era lo que necesitaba simplemente le dijo correcta que me estás tapando el sol bueno ese era la mordacidad y el cinismo de del perro Diógenes que no es el mismo que conocemos hoy día de los que tienen discursos cínicos creo que vamos a votar todo mi bloque por la afirmativa y esperemos que bueno en este comienzo de año en ordinarias tengamos un ida y vuelta un poquito más de frente y más claro de nosotros gracias 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 creo doctor tiene la palabra bueno gracias señor presidente evidentemente hoy hemos llegado a un país donde no tiene mi ley llegó un país que ganó la detención en un malo tallo donde no había un 50% de pobreza donde no había un 20% de indigencia donde los subsidios en todo tipo y en cualquier de los servicios funcionaban mal porque si no no se hubiera llegado a esta situación donde los fideicomisos donde se están analizando son una rufla de corrupción constante así que la verdad que hay veces que cuando se habla de cinismo también habría que hacer una autocrítica de por qué llegamos a esta situación con el país también recuerdo que hubo una secretaría que tenía el filósofo Foster el licenciado Foster que le era la secretaría del pensamiento o sea desde el gobierno nacional nos querían enseñar cómo teníamos que pensar los ciudadanos muchas gracias señor presidente ¿tiene la verdad la canción van a contar? gracias le agradezco aconsejar creo su clase de filosofía creo que el cinismo es bastante más amplio y me parece que bajando a San Pedro es bastante decínico querer arrobarse la representación del pueblo de lo nacional y popular a partir de un caso como el que estamos viendo donde vemos total desamparo de los ciudadanos por la falta de trabajo de la clase política de la cual el doctor es parte ocupando una banca hace dos años me gustaría un poco después tratar de indagar cuántos proyectos cuántas propuestas se ha presentado para resolver la problemática del transporte público de pasajeros no hablo de salud no hablo de otras áreas dicho esto señor presidente solicito que la votación sea nominal pide Rivas que la votación sea nominal bien pasamos a así que se vota por nominal por orden alfabético paso lo voy a nombrar por bloques por orden que están constituidos los bloques no están sentados entonces de forma aquí en el recinto Leguizamón Rita Positivo Positivo Leguizamón Positivo Cucuela Positivo Llanic Camara Positivo Leguizamón Positivo Leguizamón Cristiano González Positivo González Franco Positivo Franco Creus Positivo Creus Capeletti Positivo Capeletti Sancho Negativo La Falce Negativo Rivas Negativo Rivas Riquel Negativo Riquel De Rosa Negativo Batalla Negativo Vaso Pizani El Radical El Radical El Radicalismo Negativo Aprobado Por Rector Positivo Aprobado Por 11 10 A 8 10 A 8 Queda Aprobado De 10 Votos Positivo Número de los bloques opositores, me parece que tiene total justificación en cuanto a no dar, o sea, que el Consejo del Liberante no sea un delegómetro, que no sea un lugar donde se lee constantemente las decisiones de una empresa privada que tiene un contrato vencido. Porque hoy se sienta el presidente de esta empresa privada y eventualmente de otras. Entonces me parece que los eventuales ajustes tienen que pasar por el Consejo del Liberante. Y esa es la cuestión por la que voto en contra de estos. No hubo una conversación al interior del bloque. Mirá, yo entiendo que la Conseja del Liberante está entiendo la objeción de conciencia, entiendo que cada uno tiene su pensamiento propio, no lo juzgo, pero entiendo que sistemáticamente vota a favor del oficialismo. Yo entiendo que en esa posición tiene que pensar realmente a qué paso está representando. Yo me siento muy tranquilo, soy consecuente con lo que digo y con lo que hago, en su momento me presenté, fui cabeza de lista y espero representar a los vecinos que me votaron de la mejor manera. No pienso apartarme del espacio, fui cabeza de lista y si eventualmente hay una persona que sistemáticamente vota a favor del oficialismo, espero que sea persona, sea la que dé un paso al costado, sea clara en qué espacio político está participando. Gracias, doctor Sancho. Muchas gracias. El concejal Guillermo Sancho, que merecía la posibilidad de la pregunta, porque la verdad es que llamaba la atención. Compañeros del bloque sentados en el mismo lugar votaron una vez más en disidencia. Acaba de decir Sancho que, bueno, algo que había dicho Rivas como miembro de otro bloque opositor, o que dijeron también desde el radicalismo, que debería acaso Capeletti dejar el espacio, o eso dijo Sancho al que pertenece. En realidad, la línea Capeletti fue electa concejal a Conjuntos Pro, que ocupa un bloque, un monobloque, a pesar de que el reglamento no lo permite. De todas maneras, la FALSE y Rivas también ocupan un monobloque. En fin, terminó la sesión, aprobado el boleto. El aumento de boleto se va a partir de que, atención, a partir de que esta ordenanza, hoy sancionada, sea promulgada por el Ejecutivo y publicada en el boletín oficial. A partir de ahí, la empresa está en condiciones de aumentar el boleto. ¿Qué pasa? El más caro, que es el de Gobernador Castro y Santa Lucía, de 607 pesos a 1.117 y monedas. A partir de abril, según el índice de IPC, hasta septiembre, va a haber aumentos sistemáticos, automáticos, cada mes, según lo que anuncie como porcentaje de inflación el INDEC, sin pasar por este recinto del Consejo Deliberante. Como siempre, toda la información detallada en www.laopinionsemanario.com.ar Gracias.